Muy buenas noches. Bueno, pues ya sabes, si estás en la Rectron eres un delincuente, porque dice que representa el 40% de todas las transacciones ilegales con criptomonedas y sigue siendo la blockchain más popular para transferencias entre delincuentes. Y esto, bueno, lo dice TRM Labs, que ha publicado un informe de tráfico ilegal de criptomonedas. O sea, si las criptomonedas, ¿y cómo saben que ese tráfico ha sido ilegal? O sea, han hecho nada y si han dicho, darle aquí un poquito de caña. Entonces, TRM y Títer, ya sabéis, conozco más de uno, que es la hostia, es el number one de todos los chungos. Los expertos dicen que TRM ocupa el primer lugar con un 45%, Ethereum después un 32%, un 24%, perdón, pero un 32% menos que el año antes. Bitcoin representa un 18%, la BSC un 10%, Poligón un 4%, o sea que Poligón es menos criminal, ¿vale? Que Bitcoin o que la Binance Smart Chain o que Ethereum. Esto es acojonante, acojonante. Pero bueno, esto es lo que hay, señores, dando caña y metiendo miedo. Por otro lado, y no menos importante, Grayscale le corta la cabeza a Cardano y la elimina de su Digital Large Cap Pong. Conoce los detalles. Bueno, pues se anunció la eliminación, ¿vale? Debido al mal rendimiento que está obteniendo Cardano. ¿Se va a arrepentir más adelante? No, no lo sé. Cardano tiene, es tardano, pero eso ya lo sabían antes. Es decir, es un rendimiento de Cardano. Suele ser muy lento, muy despacito, muy despacito, y de repente dice, ¡pum! Esto es Bitcoin. Pero bueno, que al final da igual. Cardano, si lo vamos a la gráfica, mira, vamos a verlo. ¿Dónde está? Tardano, venga, ¿dónde estás? O sea, es que es alucinante. Vamos a verlo en un momento. Cardano. Entonces, bueno, ah, un alucinante. Ellos lo han medido y ya está. Es decir, Cardano tontea, tontea, tontea. Dices, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y hace, ¡pum! Luego, ¡qué lento, qué lento, qué lento, qué lento, qué lento, qué lento! Y empieza a subir. Ahora, qué lento, qué lento, qué lento. Luego, a la, ¡pum! Y ya está. No sabemos el boom que va a hacer, evidentemente. Pero sabemos que es tardano, por eso lo llamamos así. Y bueno, rinde, rinde X. Evidentemente, detrás que rinde mucho más. Pero dentro de ese top, bueno, pues no era una mala elección. Pero debe ser que han discutido, yo creo, con Hoskinson. Y me ha dicho, tío, te voy a quitar de aquí porque eres un fantoche también. Y es que es tremendo la cantidad de fantochillos que hay ahí en Bitcoin, ¿vale? Incluidos todos los que estamos aquí. Por supuesto, ¿qué pasó? Bueno, notición importante sobre BlackRock, que actualiza su ETF con cinco empresas de Wall Street. Figuran ABM, Anro, Saita del Securities, Citigroup, Goldman Sachs y VS Securities. Muy, muy importante. Es que hace esto, abre la red en la cual se van a vender esos ETFs. Ya son autorizados. Así que, bueno, pues a venderse a la gente y a seguir metiéndole papel, 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 papel. Que no Bitcoin, 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 Bitcoin. Ya lo sabéis. En fin, el mercado. ¿Qué pasa con el mercado? El mercado del mercado está. Madre mía, ¿cómo está el mercado USDT? De momento es AW, a ver si la termina haciendo, no la termina haciendo. Yo creo que sí. Yo sigo con mi plan exactamente igual. No ha cambiado nada. Bitcoin en una hora. Esta vela de esta última hora no mola. Pero no mola porque vamos a verlo, ¿vale? Y vamos aquí a dónde están estos señores de los ETFs de Bitcoin. ¿Qué pasa con los ETFs de Bitcoin? Pues que esto es el index, es decir, son todos. Si nos vamos a diario, bueno, de momento vemos que está empezando a subir un poquito el volumen. Pero vemos que el volumen sigue cayendo. O sea, no está siendo nada bueno. Cuatro horas. Bueno, hemos abierto con un gap. ¿Veis? Se cerró aquí arriba. Hemos abierto aquí abajo con este gap. Ahora hemos subido a lo largo del día a recuperar, bueno, a que el cierre anterior no hemos podido. Y como no podemos, pues ahora estamos con una velita roja. Vemos también como el volumen sigue cayendo. Y si nos vamos al semanal, evidentemente vemos, tacatacatacata, está a punto de cerrar. Quedan 12 minutos. O sea, que no creo que el volumen vaya a incrementarse demasiado. Si nos vamos al de BlackRock, es que es el que manda, evidentemente, pues seguimos igual. Está cada vez con menos, bueno, menos volumen. Menos interés. No interés. En realidad, sin interés, sí estando. Pero lo que buscan es que el precio baje. Creo que esta zona de soporte sobre el precio del ETF de... Ya se me ha ido la pinza. De esta gentuza de BlackRock. Bueno, pues posiblemente la zona de 35 o 36 sea un soporte para el precio. Y tengamos que bajar ahí. Ya veremos a ver. De momento, aunque esta semana sea un martillo de la cabeza demasiado grande y muy cerca del 50% de la vela completa con mecha. Así que bueno, tampoco nos dice mucho toda esta caída. Yo creo que están esperando a ver qué narices pasa con el halving. Y una vez que ese halving se produzca y el efecto del halving pase, esto volverá otra vez por su ser. Si vemos que fijaros cómo subió el precio, a pesar del poco volumen que hubo al principio, que no era malo tampoco. Aquí fue brutal. Sigue siendo muy bueno. Cuidado las cosas como son. Se sigue comprando muchísimo. Y ahora que se siguen llegando a acuerdos con otros bancos que lo van a distribuir, pues oye, irá a más. En fin, de momento es lo que tenemos. Así que Bitcoin, una hora así, cuatro horas, una vela muy buena de cuatro horas. Y esta vela de cuatro horas que va a cerrar dentro de 11 minutitos. Bueno, pues ahí la tenemos de momento comiéndose en la parte de la anterior. Nada, el otro mundo tampoco hemos pasado a la resistencia. Es decir, hemos venido a probar la resistencia mínimo ascendente. Volvemos a probar la resistencia y de momento no hemos podido. Vamos a ver qué pasa en el fin de semana. Se le da por hacer un punch a la alza o un punch a la baja para ver qué diferencial sacamos con los señores de los futuros del CME. Vale, que los tenemos por aquí. Y, bueno, 68.215 están un poquito más arriba. Están de otra manera, con otra vela distinta de cuatro horas. Le queda una hora y 20 minutos todavía. Le queda un pelín a los de Chicago de noche. Bueno, pues ahí están con ello. A ver si nos dan un pequeño impulsito final o qué hacen. En cuanto a Bitcoin en diario, aquí estamos. He encendido las medias para que veáis cómo, de momento, la media de 50 en diario está en la zona de 63, 700, 64. Bueno, puede ser la que venga a salvarnos de una caída mayor en un momento dado. La EMA 20 la hemos perdido. La EMA red de este año no hemos podido. Estamos ahí que la perdemos a puntito en el momento que la perdamos, probablemente ya si podamos ver la de 50 más cerca. Por otra parte, para mí, la zona muy, muy buena y excelente sería donde está la media de 100, 54. Evidentemente, no quiere decir que vayamos a caer a 54. Esta seguirá subiendo, aunque nosotros caigamos, y se encontrará en una zona intermedia. En esa zona a mitad de camino entre unos y otros. Ya veremos a ver. De momento, fijaros cómo tonteamos con la zona de 50 RSI. Hemos llegado una vez, tonteamos, llegamos otra vez. Pero esto es importante ¿para qué? Para relajar esta. De verdad, esta sí es importante, la semanal. Y acordaros lo que os digo, que la EMA 20 semanal la vamos a ver antes del siguiente impulso. No sé en qué momento, si post-halving, probablemente sea post-halving. Pero, bueno, más que nada porque nos queda la semana que viene y a la otra ya tenemos el halving. Pero bueno, ya sabemos que Bitcoin, igual que hace esto en una semana, hace lo mismo en otra. No hay más. Y de momento se encuentra en la zona de 53, 643. Cuando me preguntáis, oye, ¿qué zona crees o qué zona proteges tú ahora mismo para tus operaciones cuando haces lo que sea? X. Pues esa zona. ¿Vale? La EMA 20 semanal. Para mí es súper importante. Fijaros cómo, bueno, una vez que la pasamos, pues soporte, soporte, soporte. Aquí fuimos casi casi a la 50, nos llegamos. Otra vez arriba. Fijaros aquí un apoyo en la zona. No está pegada, pero es la zona de la EMA 20. Y siempre, y siempre lo será. Es decir, tacatás. Fijaros cómo cuando empezamos un arranque, primero está de resistencia, la pasamos, soporte, soporte. Y es la única que tenemos bastante más cerca que el resto. Cuando hay una gran bajada, nos vamos a la 50. Creo que en este ciclo las grandes bajadas se van a ir a la 100. ¿Vale? Es algo normal que viene con la madurez. Pero esto es así. Cada ciclo tiene sus cosas. De momento, en semanal, no hemos pasado la media de 5 o la de 200 al alza. Con lo cual, ese cruce no se ha producido aún. Cuando se produce ese cruce, que bueno, en este caso fue en la parte del arranque, ya post-halving, bueno, pues, oye, se va bastante arriba. Vamos a verlo, porque vamos a vernos aquí y vamos a ver Bitcoin. Coin, aquí, Coinbase, no. Aquí, en Bitstamp, que es más antiguo. Entonces lo vemos, ¿vale? Vamos a ver ese cruce, que es el importante. ¿Ves? Tenemos un cruce. Bueno, aquí ni siquiera se cruzó, se acuno sobre ella y fue a la alza. Y aquí, en este caso, ¿vale? Vemos como la de 50 y la de 100 se cruzaron a la alza y nos fuimos para arriba. La de 200 todavía estaba muy, muy separada. Se paró mogollón. En este caso, la de 200, vemos que no está tan separada porque nunca la habíamos perdido tanto. Así que el cruce de la de 100 con la de 200 va a ser crucial para indicarnos que el camino al Bullrun a tope se puede dar cuando le dé por darse. Pero fijaros en una cosa, que aquí hay mucha gente que me dice, ¿aquí hay un hombro, esto puede ser una cabeza y luego puede ser un hombro y luego vienes para abajo? Pues yo que sé. Sí y no, pero esto es algo muy relativo. ¿Por qué? Porque al final, mirad, hombros, cabezas, hombros aquí, ¿cuántos podían aparecer y parecer que parecían? Mira, un hombro, una cabeza y un hombro y al final, mira, pam, pam, pam. O sea, no es algo que sea definitivo ni mucho menos. Aquí hicimos uno, un hombro, cabeza, hombro y vino, fuimos abajo, ¿vale? Pero tampoco veamos fantasmas en todos los sitios, ¿vale? No hay que ver fantasmas en todos los sitios. Pero sí que en principio, en semanal, es súper importante que el RSI, ¿vale? Se siga relajando. De momento, el cruce con la media que tenemos aquí móvil, que nos sirve un poquito de referencia, ya parece que lo quiere terminar de perder esta semana. O sea, como cerramos, súper importante el cierre de esta semana. Y bueno, si nos vamos al mensual, que también hay que verle, ostras, que llevamos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete meses y por fin hemos parado. Hemos parado en una resistencia mensual justo con los máximos históricos, ¿vale? Simplemente, ¿ahora qué hacemos? Pues probablemente nos vendremos a la zona de los 61, no es que yo lo diga, es que esos son estos máximos. Y tenemos incluso estos máximos que hay aquí en 58. Para mí es una caída de lo más normalita. El mes de abril siempre, como norma general, ha sido de los mejores, luego de los segundos mejores. Pero esta vez nos toca con el halving, entonces, bueno, tampoco nos podemos volver locos. ¿Sí? No sé cómo va a ser el formato de subida posterior, pero lo que hay que hacer es simplemente esperar que todo se relaje un poquito más para poder volver a tener un impulso. Entonces, de momento, la realidad es que tenemos máximos descendentes, mínimos ascendentes, estamos cerrando ese posible, bueno, posible de momento, está haciendo un triángulo de toda regla, o sea, no es que sea posible. ¿Vale? O sea, esto, esto viene aquí bastante, bastante claro. Si los unimos de esta manera, bueno, de momento, ahí está. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa si de toda esta subida hacemos una pausa y subimos, o hacemos una pausa y al final no puede y, ¿vale? Y yo, personalmente, prefiero que baje, yo creo que vosotros también. Mucha gente esperando también una caída mayor que no termina de producirse, no hemos caído por debajo de los 60, en este caso, aquí 59,5 en esta primera vela. Después, 60,700, ahora 64,500, o sea, siempre estamos ascendiendo. Pero, yo de momento, como no veo fuerza y no veo tampoco que aquí haya muchas ganas y el volumen sigue bajando, bueno, pues esto lo que hace es que la gente, yo creo que en este caso, están esperando a ver realmente qué narices pasa con el Javi. Es mi opinión, ahí me puedo equivocar, si tenéis otra y tenéis alguna otra teoría, oye, encantado de escucharla porque entre todos al final seguro que llegamos a una que sea bastante más adecuada. En cuanto a lo que son los movimientos en cuatro horas de Bitcoin de alcances, seguimos apoyándonos en la zona del TP2, una vez que lo pasamos. Esto es del global posterior al movimiento anterior, ¿vale? Entonces, de todo este movimiento no hemos llegado todavía a tocar el 3, que sería la zona del 75, el 4, ¿vale? Ya estaría más o menos en la zona de los 85, ¿vale? O sea que, para que os hagáis una idea, de momento no estamos siendo capaces de ir a más, pues hay que apoyarse más en el TP2 y, bueno, pues a esperar. Bien, este lo podemos quitar porque ya no lo de para nada mucho. Vamos al total market porque, de momento, claro, no ha dejado, a pesar de que al final es una vela roja, es una vela martillo, no es mala. Ha tenido bastante volumen de intercambio en todo el mercado, cosa que tampoco es mala, ya que haya bajado un poquitito, que es un 0,90, bueno, pues no está mal. La dominancia de Bitcoin sigue subiendo, hoy sube un poquito más, un 1,49, que está bastante bien, y sube la de Bitcoin. Y tenemos, por otra parte, la del USDT, que también sube, y USDC, que sube más del doble, fijaros, ¿vale? Esto empieza, poco a poco, a ir quitándole, rascando, 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 al títer, siguen en 1,35 y 1,436, son tres puntos de diferencia, es muchísimo. Pero, a lo tonto, a lo tonto, poco a poco, va quitándole un pelín, un pelín, un pelín, un pelín, el pelínmetro, hay que inventar un pelínmetro. Bien, el dólar índex hoy ha bajado, bueno, ha subido, y al final se ha desplomado bastante, ha perdido toda su fuerza, y las altcoins, pues sufren. Estábamos viendo antes Cardano, con el tema de la noticia también, de que sale de ese fondo, no es muy buena noticia para Cardano, un C61% de la baja, no es, pero para nada, o sea, habría que repensar los Cardanos, pero bueno, yo creo que Cardano rendirá, por lo menos hasta un pavo, ya lo tengo en cartera, lo dejaré hasta el final del ciclo, y punto pelota, lo que rinda rendido, si le veo que va muy abajo y perdemos zonas de compra, pues oye, le dices hasta luego Lucas, y aquí paz, y ya está, y después gloria. Bien, ya estamos en diario. Cardano ha perdido la línea de tendencia, por cierto, y bueno, pues de momento, si pierdo la línea de tendencia, pierdo esta zona de mínimos, ¿dónde me iré? Pues a la siguiente zona de mínimos, a la zona de 0,48. De momento, en mayores pérdidas, tenemos ATA de PIN, la volatilidad, que baja bastante, VR, NOIA, NACA, 8%, sigue caminito, espero que una zona de compras, ANFI, HTR, Titan Arena, One Earth, también, un 6.82, AITEC con un 6.78, bueno, ahí sigue desangrándose, a ver si cae a esta zona, estaría bastante bien, porque sería otra muy buena zona de compra, vamos a ir buscando esas oportunidades previas al halving y post-halving, porque también habrá más caídas, y nos darán muy buenas oportunidades, estoy seguro, Phantom Maker, 6.58, está haciendo, pues, consolidando, es que, madre mía, está tremendo, OP, 6.54, también igual, entrando en zona, de momento, que puede ser de compra, ¿vale? Puede ser de compra, vamos a ver el RSI cómo termina de rematarse, pero, yo creo que, comprar en la zona de 2.70, 2.75, es bueno, Presearch, Cadena, Boston Protocol, también, Block, 5.32, RIO, 5.45, con STX, con un 5.27, igual, acercándose, y cayendo poco a poco, a una zona de soporte, que podrá ser una oportunidad de compra para un buen trade, Solana, 4.65, de momento, ha caído bastante más por la mañana, ha venido a probar estas zonas de mínimos, y, de momento, ha decidido, he dicho, wow, pues, mira, voy a empezar a rebotar un poco, me voy a parar, vale, está bien, está muy bien, el movimiento es bueno, sobre todo, por consolidar toda esta subida, hay que consolidarla, también, cuenta que en un valor tan grande como Solana, bueno, pues, está bien, fijaros que, esta mañana, había tocado el punto de la línea de tendencia ascendente del RSI, y, de momento, se ha separado esa mechita, es decisiva, para que, realmente, lo toque, veremos a ver cómo hace el movimiento a lo largo del fin de semana, ya sabéis, sábado, 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 día de Alcoins, esperemos que sea así, Melon, Matrix, también, Polis, un 4.28, ya estamos en los 0.30 y tantos, bien, acercándose a posibles zonas de compra, maravilloso, Ajix, 4.25, Tier, PPR, NDR, Render, igual, o sea, Render es otra de las que estoy, me encanta, porque, hay que, hay que darle chicha, importante, detalle, es que ha perdido la línea de tendencia RSI, ahora, empieza a generar otra cosa diferente, vamos a ver si luego la red, toma, si no, estamos peleando en la zona del 50%, pero, cualquier caída que haya más abajo, bueno, pues, nos va a dar unas opciones de compra, muy, muy, muy buenas, a mi modo de ver, SNX, Viberate, también está por aquí, Atlas, Noodle, con un 3.13, ya estamos en las, meh, ya, poca partida, y por la parte más positiva, que es poca, más bien poca, tenemos Acro, tenemos Ref, tenemos Near, con un 10.38, que lo está haciendo muy bien, vuelve a apoyarse en la zona del soporte, e intenta ir arriba, claro, ¿qué pasa? Que aquí tenemos una línea de tendencia, que tendríamos que ver, en cuatro horas, cómo, si la rompe, si consolida por fuera, y de momento, si la siguiente vela de cuatro horas, que es en la que ya estamos, nos, nos, se va por fuera, y sobre todo, si se va a la zona de estos máximos anteriores, podríamos darla por ropa, y bueno, para arriba, que se baja, entra otra vez, pues, tenemos una compra en 6.10, en zona de soporte, para vender en zona de resistencia, 18%, no está mal, ¿vale? Si va haciendo esos movimientos. Ahora bien, máximos descendentes, en una zona horizontal, que coincide, siempre al final, lo lógico, es que esto, pom, 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 al final, lo rompa, en favor de un soporte anterior. Naka, Tom, Belfin, Lina, 4.50, bueno, no está mal, y NJ, aguantando bastante bien el temporal, después de haber perdido la zona del TP1 global, pero bueno, está dentro de una grandísima zona de acumulación, que lleva ya bastante tiempo, si nos ponemos en diario, lo vemos más claro, que entró en ella, en la zona de diciembre, o sea, ahí llevamos pues todo lo que lleva del 24, acumulando, 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 en la zona. Ojalá llegue a la línea de tendencia y podamos comprarlo ahí. Yo creo que sería una compra muy, muy, muy buena. Flow, Ethereum Classic, un dos y pico, también Litecoin, un 1.22, si en el positivo, bien por ellos, OGN, GOST, OKB, USD, South, también, 0.93, bastante gente que está entrando en South, parece que está funcionando bastante bien y que lo están llevando muy bien, y TITA, que bueno, pues se mantiene también en la parte plana, junto con los cortos de Bitcoin y con Caspa. Dicho esto, poco más que añadir, vamos a ver qué tal se porta el fin de semana, cómo cerran los futuros del CMI y a partir de ahí a tomar decisiones, sobre todo la semana que viene, previa a la semana halving. Ostras, pues nos vamos acercando, los nervios van a estar más a flor de piel, va a haber bastante volatilidad, ¿vale? Preparados para la volatilidad, para esos microsustos o criptosustos, como yo los llamo, y, bueno, pues lo que digo siempre, invertir como chacautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompaño. Chao, chao. 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 Chao, chao.